¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video. Otra vez un poco diferente, emocionante. Esta vez decidí que voy a comer como Arantzaket una modelo vegana. ¡Una modelo vegana! Le empecé a estoquear un poquillo, nada más, un poquillo. Ella es mexicana, vive en Nueva York. Tiene una personalidad bien chida y me puse a ver sus videos y dije, ¡Wow! Come muy rico y se me antojó bastante. Así que bueno, aquí estamos intentando recetas nuevas. Espero que lo disfruten. Esa era mi Instant Pot, es que ando cocinando unas cosas para más el rato y al verano. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, vamos a comenzar. Por cierto, el gordito sigue flojito en su camita hoy también. Hoy no quiso venir a saludar. Tiene uno corto, flojito. Chiquito. Ok, estoy en la editada y me di cuenta que mi cámara no grabó la parte donde estoy hablando el desayuno. Así que bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a preparar unos hot cakes que la primera vez que los vi dije, ¡Ah! Son unos hot cakes de plátano, normal, súper ricos. Pero la segunda vez que los vi, para checar bien los ingredientes, me fijé que tenía zanahoria. Y yo así como de, ¿hot cakes con zanahoria? ¿What? ¿Qué es eso? Entonces, nada, estoy muy emocionada. No sé si vas a ver como mi licuado de pastel de zanahoria, que ustedes ya conocen. Muy famoso. Muy famoso. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda con estos hot cakes de zanahoria. Algo que Arantza también hace para sus hot cakes es poner un, le llaman huevo de chía. Esto es una cucharadita. Yo vi que ella tenía como una cucharada. Una cucharada es aproximadamente tres cucharaditas. A remojar un poquito de chía con agua, lo cual hace que sus hot cakes sean todavía más saludables, ¿verdad? Por el omega. Esto lo voy a dejar aparte. Y bueno, ya, ya, desde el inicio andamos flipando con las recetas. Voy a rallar una zanahoria. ¡Wow! Siento que esto va a saber o a mi licuado de zanahoria o como a panecito de zanahoria. No sé, estoy muy emocionada, la verdad. Es normal que emocione por unos hot cakes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Voy a echar la zanahoria a la licuadora. En su video ella no especifica medidas de nada, pero bueno, todo lo hice al tanteo observando más o menos las cantidades. Vi que agregó a Prox una taza de avena. Sorry. Ok, todo se me cae. Una taza de avena. Ok, todo estoy tirando. Ahí está. Se ve que agrega medio plátano, porque la otra mitad la usa para decorar. Un poquillo de canela. Una pizquita de sal. Y bueno, ella no lo menciona, pero yo lo vi en sus ingredientes. Y ya después, en su vasito, antes de licuarlo, vi que había como un polvito blanco. Yo asumo que era el polvito para hornear. Aquí voy a poner una cucharadita de polvo para hornear. Agregamos un chorrito de leche vegetal. Bien, siento que le puse avena de más, no lo sé. Y bueno, básicamente echa todos los ingredientes a... Bueno, ella usa su vasito con su... Huele a otoño, lo cual para mí es como felicidad total. Vamos a calentar un poquillo de aceite en la sartén. Puse aceite de coco. Y hay algo que Aranza dice, creo que son consejos bastante valiosos y que me gustaría transmitirles a ustedes también. Es que hay dos trucos para que los hot cakes queden bien. Uno, que el sartén esté bien caliente. Y dos, es que cuando son hot cakes de avena, dejes que la avena repose para que se haga más espesa y firme. Y eso es un muy buen consejo. Igual para cuando estás haciendo waffles, la masa tiene que estar más densa. Y la avena todo el tiempo está absorbiendo líquido. Entonces eso hace que la masa sea todavía más firme. Es buenísimo. Yo creo que la amo en este momento. La amo. Ok, mi sartén ya está bien derretido. Ella hace hot cakes chiquitos, así que eso vamos a hacer. Como pueden ver, mi sartén no está tan caliente. Ok, ahorita estoy a fuego medio. Les voy a dejar que se terminen de cocinar de un lado. Ahorita los volteamos y vemos qué tal se ven. Mientras, ella prepara un topping que como se me antojó cuando lo vi en su video y dije, esta es de las mías. Vamos a combinar un poquito de crema de cacahuate con miel de maple, agave o la miel vegetal que tengas. Con esto, ella ganó mi corazón. Guau, qué rico. ¡Ay, qué bonito! Mis hot cakes que hago siempre parecen tlacoyos. Vamos, bebé. Otra vez la cuello. Qué guapos, la verdad. Se ven súper ricos y bonitos. Ok, estoy en el último batch. Siento que sí me salieron mucho más que a ella. Yo creo que ella sí usó media taza de abel en lugar de una. Ya estoy guardando unos acá en el topper. Tengo otros en mi plato. Yo creo que su platito tiene como unos así, como así, ¿no? Están en el sartén. Los voy a dejar que se terminen de hacer, que se enfríen y los voy a guardar en mi topper. Y así ya tengo desayuno para mañana. Y vámonos con la decoración. No lo muestro en la pantalla, pero es como... Se ve al final. Siento que me mega... Yo me emocioné con la crema de cacahuate. Ella le puso así como una cucharadita y yo acá como el mega cucharador. La crema de cacahuate emociona. Mi técnica será como embarrar cada uno un poquillo. Y ya luego los acomodamos. Luego le puso plátano, un poquillo de canela en polvo y pura guapura. Me chupé el dedo que tenía crema de cacahuate con miel de maple. Dios mío, qué rico. Qué rico. Y mi tlacoyo. Ay, qué bonito. En el video, Aranza se come sus hot cakes. Así solitos, no vi que se tomara algo. Pero ya después, más tardecito, para antes de su workout, como su pre-workout, se toma un café con leche vegetal. Yo necesito desayunar con café con leche vegetal. Así que voy a combinar su pre-workout con el desayuno. Y pues ya saben, ya preparé mi café con leche. Hoy saqué mi taza bonita porque es un video especial. Se ven, se ven hermosos, huelen, huelen muy bien. Huele muy otoñal, la verdad. Oh, qué emoción. El topping es lo que hace todo, ¿saben? No se siente el sabor de la zanahoria, lo cual se me hace muy sorprendente. Pero están muy buenos. Están bastante ricos. Se ve que están bien llenadores, súper rendidora la receta. Voy a terminar de desayunar. Esto está muy bueno. Bueno, siento que yo le hubiera puesto un poquito de stevia a la mezcla para hacerlo todavía más dulce. Pero eso es mi preferencia personal porque soy muy dulcera. Porque en sí el topping de crema de cacahuate con miel de maple, qué onda, está muy bueno. Así que ahí lo tienen. Desayuno listo. Voy a terminar de desayunar con el peluche. Y ahorita nos vemos. Ok, mi manera súper práctica de guardar los hot cakes que quedaron es untarles un poquito de la crema de cacahuate con miel de maple. La que sobró y al topper. Y así ya están listos para desayunar mañana. Hot cake, bebé. Ah, no. Acá hay otro más, bebé. Ya me puse mi suetorecito porque hace frío. Anda, truene, truene el cielo muy intensamente. Cañón. Estamos en época de lluvias acá en Ciudad de México. Y bueno, a mi gordito le dan cosas. Los cuetes como los... Cuando empiezo a truene el cielo se pone todo nervioso. Entonces aquí está el peluchito. Aquí estoy contigo, papu. Para el almuerzo. Aranza se prepara un bowl que se ve bien sabroso. Gordoso. La verdad es que me voy a aprovechar de este video para hacerme un buen nude prep. O sea, todo lo que ella prepare lo voy a hacer en batch más grande para tener para varios días. En el video se ve que usa quinoa que ella tenía de varios días. Yo apenas la voy a preparar. Ya, la ciencia de la quinoa es literal enjuagarla bien, ponerle agua. Vamos a cocinarla a fuego medio. Y vamos a dejar que dé un hervor. Ahorita les digo cómo se ve cuando ella está lista. Aquí tengo la Instant Pot, unos garbanzos que ya se cocinaron. Mientras voy a picar un poquillo de brócoli, ella lo hace al horno con un paquetito de tofu sazonado. En el video se ve que hace cantidad chiquita para ese día. Yo les digo, voy a aprovechar. Quiero hacerme varios días. Entonces yo me voy a hacer toda una de estas de un arbolito de coliflor. De col... De brócoli. Y a mí me gusta cortar el tallo más tiernito porque ese sabe súper rico. Es este que estaba hasta abajo, ¿no? Pero este sí se ve que está tiernito y este está bueno. Miren, la quinoa. Estoy en fuego bajito. Todavía le falta un poquito. Hay algunos granitos que ya tronaron, que es cuando tienen ese bordecito blanco. Pero hay otros que todavía les faltan. Voy a dejar que esto siga. Nada más voy a remover un poquito. Aparte todavía hay suficiente agüita. Ahorita si empieza a subir mucho el vaporcito y se empieza como a tirar un poco el agua que queda, podemos apagar el fuego y dejar que se siga cocinando con el calor residual. No sé si alcanzan a escuchar, pero ya empezó a llover. Entonces yo creo que voy a poner un poquito de voiceover porque si no, siento que el audio va a estar como... Mal. Sí, estoy lloviendo, pero no pasa nada, papá. Corté un paquete de tofu firme en cubitos. Lo puse en mi bowl. Rellené mi cosita de esta para la sal. Uso sal de grano, que me gusta mucho. Las especias que Aranza usa son paprika, que siento que es lo que le da todo ese toque distintivo y delicioso. Un poquillo de cúrcuma. Sal y una buena pizca de pimienta negra. Y le pone un polvito que no sabía si era ajo en polvo o cebolla en polvo, pero bueno, yo decidí ponerle ajo en polvo. Mi instinto me dijo que ese era el buenazo. Y por supuesto, siempre después de que toco a pelú, me lavo las manos. Vamos a incorporar todas estas especias muy, muy bien. Las voy a poner en la charola. Y llevé esto al horno a 200 grados centígrados por aproximadamente una hora. Y a mí me sobró un poquito de brócoli y tofu que después hice en la freidora de aire. Le puse un poquito de aceite de oliva y Dios mío, la freidora de aire es una muy buena opción también. Estos vegetales llevan 10 minutos en el horno. Y creo que nuestra quinoa está más que lista, súper fluffy. O sí, este es el mejor método, se los juro, para la quinoa y el arroz. El truco es dejar que la temperatura haga lo suyo. Cuando está lista, súper esponjosa. Y esto quiere decir que ya está bien cocida. Mis garbanzos llevan aquí un buen ratísimo. Déjenme desconectar esto. Todo esto de espumita hay que quitársela. Cociné unos garbanzos porque Aranza hace hummus. Vamos a hacer el hummus. Y puse aproximadamente taza y media a dos tazas de garbanzos con un poquito de su caldito. Le voy a poner un diente de ajo medianito. Déjenme nada más cortarlo primero porque si no quedan cachitos. Medio troceado, gordito y hasta más tranquilo en el sillón. Le voy a poner el jugo de un limón grandecito. Si siento que le falta más, le pongo más. Esto es completamente a tu gusto. A mí me encanta el hummus que esté como limonoso. El hummus lleva comino, pero a mí no me encanta el hummus que tiene comino. Entonces, bueno, yo lo omito, pero si a ti te gusta, échale. Esto es un truco para cuando le quieren sacar verdaderamente el jugo a todo el limón. Cuando ya exprimieron las dos mitades, las juntan. Y... ¡Ay, güey! ¡Épale! Y luego le volteas. Le voy a poner tahini, que es esta pasta de ajonjolí o sésamo. Le voy a poner aproximadamente una cucharada. Este me gusta mucho. Este lo compro en el Super Oriental, la cantidad de México. Personalmente me encanta resaltar el sabor del ajo con un poquito de ajo en polvo. Pero bueno, eso ya es como algo muy mío. Y le voy a poner una buena pizca de sal y pimienta. ¡Ay, qué guapo hummus! Y ya tengo hummus para varios días. Pues ya saben cómo soy yo. Me encanta preparar mis hojas verdes en mis trapitos. Acá tengo cilantro y espinaca. Ya quité unas hojitas de espinaca. Esto va a ser para los demás días. Acá están mis hojas de espinaca. Y aquí tengo lechuga que puse en este topper igual con mis trapitos. Y se ha preservado súper bien. Estoy muy contenta con mis hojas verdes. Voy a picar lechuga, espinaca, un poquito de pepino y aguacate. Porque esa es la base de la ensalada de aranza. Dios mío, esta mujer. ¡Ay! Justo a tiempo de cocción de los vegetales y el tofu. Tienes que sacarlos del horno. ¡Mmm! ¡Uf! Esto se ve muy rico. Quiero probar un tofu. ¡Ay! Le quedó pegado. ¡Mmm! La paprika. Bueno, vamos a armar el bowl. Y ya se ve que le pone limoncito a sus hojas verdes. Entonces yo le voy a poner limoncito también. Entonces, en un ladito pone el brócoli. Por aquí vamos a poner el brócoli. En otro pone el tofu. O sea. Lo tiré. En otro la quinoa. Ah, esta quinoa quedó. ¡Dios! Y hace un abanico de aguacate. Híjole, a ver. Ojalá que me salga. La verdad es que esto sí me da... Espero que salga bonito. Bueno, para empezar, esperemos que este aguacate esté... ¡Yee! Ok. Vamos a rebanarlo así. Dios, deséenme suerte, por favor. Quiero que quede bonit. ¡Uf! Y el scoop de humos. Dios mío. ¡Wow! Y ella le pone semillitas de ajonjolí para decorar. Voy a poner estas. Están ligeramente tostadas, nada más. Pero para tener ese contraste, le voy a poner una pizca de pimienta negra. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué colores! ¡Wow! Se ve muy guapo esto. ¡Ay! Voy a agarrar un poquillo de todo primero y después vamos a hacer el revoltijo. Pero bueno, ahorita como para... A ver que esto se siga viendo bunny. ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Esto está muy bueno! ¡Una hora del revoltijo! ¡Oigan! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Qué sabor! Una combinación de sabores, de texturas, de temperaturas. ¡Delicioso! Ya hice el revoltijo. Voy a terminar de comer con mi peluche porque anda todo espantado por la tormenta en Tonsuaire. Nos vemos para la cena. Oigan, si pueden, hagan este bolo. Necesito poner orden en esta cocina. ¡Hola! En lo que ponía orden en la cocina hice el tofu y brócoli que me sobraron en la freidora de aire a 320 Fahrenheit por 20 minutos con un poquito de aceite de oliva por encima. Y esto quedó on point. Me encantó. Si no quieres prender el horno, la freidora de aire creo que es una excelente opción. Uigan, ya qué rápido se me pasó el tiempo. Ya son las 6 de la tarde. Me la he pasado acá en la cocina. Voy a empezar a preparar la cena porque siento que tarda un poquillillo. Mientras ya ordené toda mi comida en mis tuppers, sí que hice un mega meal prep cañón. En el video de Aranza, su cena, híjole, esta es la receta que más se me antoja. Se hizo una crema o sopa de vegetales asados y desde que la vi fue como de necesito hacerla ahora mismo. Y vamos a hacerla. Estoy llena de tuppers. De tanto meal preping. Ok, en su video simplemente nos muestra una charola con vegetales. Dice que los mete al horno para asarlos. No nos dice exactamente qué es, pero bueno, se ve qué es. Tiene un, este se llama butternut squash. En español no sé bien qué tipo de calabaza es. En el súper aquí en Ciudad de México, en Walmart, en Soriana, en cualquier súper te ponen el nombre butternut squash. Ella en su video pone un cuarto de la calabaza. Estoy muy tentada a ponerla toda. No sé si ponerla toda. Debe de cerrar la puerta porque este es mi cuarto de lavado. Y siento que no se ve bunnies. No sé si ponerla toda o ponerla a mitad. Qué tentación de hacer todo en baches enormes. Que así soy yo, oigan. Me da mucha tentación hacer comida como abundante, ¿saben? Tiene un olor súper dulce. Pues digo, si vamos a hornear, yo siento que el mejor sabor para una calabaza es horneada. Entonces yo creo que de una vez voy a hornearla toda. En su charola también hay trocitos de cebolla. Uno o dos dientes de ajo, pero hay ajo. Hay un pimiento rojo. Y hay unos jitomatitos cherry. Entonces vamos a poner esto en la charola. Siempre que cocinen pongan su bote de la composta a la mano. Porque siempre es bueno para echar los restos orgánicos. Las cáscaras y todo ese rollo. Porque me estoy tardando 3 mil años en pelar un diente de ajo. Vamos a ponerle un quillillo de aceite de oliva a las calabazas. Un poquito nada más. Voy a poner una. Ay, un extremo. Un otro en el otro. Vamos a acomodar los vegetales. Sorry, perdón. Ah, estos se tienen que lavar antes de consumir. Ok, déjenme. Déjenme lavarlos. Ya ven mis jitomatitos. Y en el video se ve que ella le puso aceite de oliva, sal y pimienta. Sorry. Ah, no, no es cierto. Estoy bien sope. No, no se ve que tiene sal y pimienta. Más bien se ve que tiene hierbitas. Estoy en la Lela, oigan. Todo por querer eficientar la situación. Nada más que no se ve qué hierbita es. Yo asumo que es como perejil deshidratado. Así es más o menos como siento yo que se ve. ¿Saben qué? Creo que estaría muy cool que le pongamos romero de nuestra planta de romero que tenemos aquí atrás. Aquí está el romero. Voy a agarrar. Guau, qué aroma. Ahí está. Guau, huele bien intenso. Miren esta guapa, se puso súper contenta. Miren mi aguacate. Mi aguacate. Esta es mi albahaca. No está muy contenta, la verdad. Esta es una menta. Está como entre medio contenta y medio, ¿no? Esta es una hierbabuena que sí está contenta. Y el orégano que ya fue. Le di una enjuagadilla al romero. Guau, si pudieran estar aquí y oler esto. A ver, huele bien. No, que huele bien chido. Huele bien intenso. Voy a llevar esto a 200 grados centígrados. Ahorita les digo cuánto tiempo me llevo. Esto se ve muy bueno. Estoy esperando a que se enfríen un poquito. Ya les apagué. Voy a dejar que se queden ahí tantito. Y muero de ganas de snaquear cachitos de tofu. Con hummus. Y... Brócoli asadito. Huele muy rico. De hecho, si estas semillas las lavan, pueden tostar, quedan súper ricas. Y bueno, a Aranza le pone una pizquilla de sal, pimienta. Poquilla cúrcuma. Y lo licúa con un poquillo de leche vegetal. Dice que ella usa de almendras. Yo no tengo de almendras porque la leche de almendras es mi favorita. Pero también dice que puedes usarlo. Que puedes colarlo, ¿eh? Me voy a... Ok, otra vez. Pero también dice que puedes licuarlo con la leche vegetal que más te guste. Entonces voy a usar leche de soya porque esa es mi fab. Parece mango. No, para empezar. Wow, mega purecito. Se ve bueno, oigan. Corre lo bunny. Bueno, en el video Aranza hace algo que yo jamás en la vida podría hacer. Es cortar almendras a modo ardilla. Este es el método ardilla para cortar almendras o cualquier tipo de nueces. Si yo hago eso, se quedan mis provisionales en el sartén o en el piso o donde sea, no sé. Ella le pone sus almendras tostadas, almendras cortadas y tostadas a su sopa para decorar. Esto está súper caliente porque los acabo de tostar. Voy a poner unas poquís. Un poquito de romero deshidratado. Este ya no es el de afuera. Un poquillo. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Ahí está. Vamos a ver. Me quedó una raya extraña. Ustedes me entienden el concepto. Siento que ahora... Siento que se ve bastante bien, excepto por mi presentación de humos, pero se ve bastante bien. Y vamos a probar esta situación. Ojalá me atoró un cacho de almendras en la mola. Oigan, este está muy bueno. Muy bueno. Ok, creo que de todo lo que comí hoy... Espérenme con esa almendra porque... Como todavía me están moviendo las muelas, hay algunas que tienen unos huecotes y ahí, créanmelo, se va toda la comida. Este está muy rico. Creo que de todo lo que comí hoy, esto es mi favorito. Me encantó. Amé. Voy a terminarme de comer esto. Y bueno, ella al final del video dice que le da hambrita y se come un poquito de cereal, que es como literal de puro ingrediente. Tiene harina integral, creo, con frutita y asumo que tiene leche vegetal. No sé si me quepa más al rato. Ya les cuento. Pero mientras esto, yo me voy a servir yo creo que otro plato como estos porque me gustó un buen. Yo soy ese tipo de personas que le gustan ese tipo de sopas. Y bueno, esto fue mi hit. Y ahorita nos vemos. Ok, ese día ya no me he despedido de ustedes. Se me fue la onda. Quedé súper contenta con la sopa. De hecho, me serví dos platos enormes de sopa porque me encantó la mega me. Y eso fue todo lo que comí. Amé comer como Aranzaguet. Me encantaron sus recetas. Tienen que checar su canal, por favor. Les voy a dejar el enlace acá abajito en la cajita de descripción. Y pues nada, espero que hayan disfrutado de este video. Cuenten en los comentarios si quieren que haga más videos como estos. Denle like si les gustó. Suscríbanse al canal. Piquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Los quiero mucho. Les mando besos amorosos. Abrazos pachones. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Y adiós. Chau. Chau. Chau.